¡Bum, bum, bum! ¡Oye! ¡Bum, bum, bum! ¡Oye! Y llegó lo rico dando la palma, ¡ta, ta! ¡y siento duro! ¡Bum, bum, bum! ¡Oye! ¡Bum, bum, bum! ¡Oye! Y llegó lo rico dando la palma, ¡ta, ta! ¡y siento duro! ¡Te, te! ¡Te regaló! ¡Oye! ¡Bum, bum, bum! ¡Oye! ¡Bum, bum, bum! ¡Oye! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Oye! ¡El bum de mi corazón! ¡Te, te! ¡Te regaló! ¡Ay! Que me derrito por caer Rodando vueltas bajos al abismo de tu piel ¡Ay! Que yo estoy muriendo poco a poco Mirarte y no tenerte Me está volviendo loca ¿Dónde estás? Tan solo por un poco más Que la mente me envenena ¡Te pasión! ¡Oye! ¡Bum, bum, bum! ¡De mi corazón! Ven y dime tú No me digas no Porque ya no aguanto más Porque me estoy muriendo ¡Oh! ¡Oye! ¡Bum, bum, bum! ¡De mi corazón! Bajaré la luna por tu balcón Solo ven y dame más De lo que llevas dentro ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Oye! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Oye! ¡Te, te! ¡Te regaló! Hay pecado y es mortal Pero morir no importa si te veo al despertar Hay demasiado fuego para andar Pidiendo dar batallas y yo apunto de estallar ¿Dónde estás? Solo por un poco más Que la mente me envenena de pasión Oye, boom, boom, boom de mi corazón Ven y dime tú, no me digas no Porque ya no aguanto más Porque me estoy muriendo Oye, boom, boom, boom de mi corazón Bajaré la luna por tu bambón Solo ven y dame más de lo que llevas dentro Al menos dame una mirada, una señal, una palabra Tú sabes bien que donde estés Aquí te espero Y ya no hay noche sin tus ojos Y ya no hay puerta sin tus besos Y nada soy sin el perfume de tu amor Te, 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 te requesó Boom, 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 boom Hace mi corazón cada vez que siento Que solo quiero ser la dueña de tu amor Boom, 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 boom Hace mi corazón cada vez que siento Que solo quiero ser la dueña de tu amor Te doy la luna y te doy el toro Por eso, pero mi corazón Oye el boom boom de mi corazón Oye el boom 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 de mi corazón Ven y dime tú, no me digas no Porque ya no aguanto más, porque me estoy muriendo Oye el boom 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 de mi corazón Bajaré la luna por tu balcón Solo ven y dame más de lo que llevas dentro Oye el boom 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 de mi corazón Ven y dime tú, no me digas no Te doy la luna y te doy el to Por eso, pero mi corazón Oye el boom 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 de mi corazón Ven y dime tú, no me digas no Solo ven y dame más de lo que llevas dentro Oye el boom 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 de mi corazón